En el video anterior mostramos que hay una relación entre un conjunto y sus elementos. Ahora, vamos a mostrar algunas relaciones que se dan entre dos conjuntos. Entre esas relaciones está la inclusión, lo que nos va a quedar un nuevo nombre que lo vamos a denominar subconjunto. Y este va a ser un nuevo tipo de conjuntos. Ahora, ¿cómo vamos a ver esto? Por ejemplo, si nosotros tenemos un conjunto A y aquí adentro hay un conjunto B, diremos que B es un subconjunto de A, es decir, está incluido en A. Ahora, si nosotros tenemos por ejemplo este, este es el conjunto A y este es el B, claramente se ve que ninguno de los dos conjuntos está contenido totalmente en el otro, es decir, no hay una inclusión, por lo tanto no sería un subconjunto. Ahora, miremos la definición formal de subconjunto. Tenemos lo siguiente, si A y B son dos conjuntos, diremos que A es subconjunto de B, si todos los elementos de A también son elementos de B. Como lo vimos en el diagrama anterior, A es subconjunto de B si está totalmente dentro de él. En un lenguaje simbólico diríamos lo siguiente, que para todo X que pertenezca a A, entonces X pertenece a B, es decir, todos los elementos que están en A también tienen que estar en B. Ejemplos de subconjuntos, tenemos los siguientes, los números pares son subconjuntos de los números naturales, Ahora, los números naturales son subconjuntos de los números enteros. ¿Qué más tenemos? Por ejemplo, si tenemos este conjunto, 1, 2, 3, que este sea A, y que B sea el siguiente conjunto, 2 y 1. Aquí, con este par de conjuntos, tenemos que B está contenido en A, porque todos los elementos de B están en A. La inclusión tiene algunas propiedades, que son las siguientes. El vacío siempre está contenido en cualquier conjunto. Otra propiedad es que cualquier conjunto está contenido en el mismo. Ahora, la tercera propiedad es la que llamamos la propiedad transitiva, y es que si A está contenido en B y B está contenido en C, ¿Cómo se ve un ejemplo de esto? Tenemos algo así, este es A, este es B y este es C. Y tenemos que A está contenido en B, y que B está contenido en C. Y por lo tanto, observemos que este A está contenido en C. Ahora, teniendo clara esta relación de inclusión, vamos a definir ahora otra relación, que es la de igualdad. ¿Qué pasa con la igualdad? ¿Cuándo dos conjuntos son iguales? Pues cuando tienen los mismos elementos. Es decir, por ejemplo, tenemos A y B. ¿Cuándo son iguales estos conjuntos? Cuando tienen los mismos elementos. Entonces, es decir, si aquí hay un A, aquí hay un A, si aquí hay un B, aquí hay un B, y así sucesivamente. Y estos conjuntos serían iguales. Ahora, simbólicamente, ¿cómo se escribe esto? Diríamos que A es igual a B. Si y solo si, ¿qué pasa? Si A está contenido en B. Y también B está contenido en A. Es decir, si todos los elementos de A están en B y todos los de B están en A. Por ejemplo, si tuviéramos algo así, que 1, 2, 3, este fuera A, y B fuera 2 y 3. Claramente no son iguales. ¿Pero por qué? Porque todos los elementos de B están en A. Es decir, B está contenido en A, pero al revés no se cumple, porque el 1 pertenece a A, pero el 1 no pertenece a B. Ahora, hagamos un ejemplo de igualdad con otro tipo de conjuntos. Por ejemplo, los siguientes. Si tenemos, por ejemplo, el conjunto A igual a los X, tal es que X al cuadrado es igual a 1. Este es un tipo de conjuntos. Y tenemos el conjunto B igual a 1 menos 1. Y tenemos el conjunto C igual a los X, tal es que X más 1 es igual a 0. Ahora, estos conjuntos serán iguales. Entonces, observemos. ¿Cuáles son los elementos de A? Ah, bueno, los que X al cuadrado es igual a 1. ¿Pero cuáles son estos números? Estos serían los números 1 y menos 1, ya que 1 al cuadrado da 1. Y menos 1 al cuadrado también nos da 1. Y entonces, ¿qué tenemos? Que A es igual a B. Ahora, con C, ¿qué tenemos? Que X más 1 es igual a 0. Entonces, ¿qué valor es el único que cumple esto? Menos 1. O sea, que C sería menos 1. Por tanto, A es diferente de C. Y B también es diferente de C, porque no tienen los mismos elementos. Ahora, teniendo clara estas relaciones entre conjuntos, vamos a proceder a realizar construcción de nuevos conjuntos. Esto lo haremos a través de propiedades, como lo son la unión, la intersección y demás, que veremos en próximos videos. Gracias. 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 Gracias.